Bueno para preparar mi rostro voy a estar aplicando el Hangover Primer de Too Faced y lo aplicaré en todo mi rostro, esto me va a ayudar a que la base nos quede como de porcelana, la verdad que me encanta el terminado que da después de aplicar este primer, después aplico este Hangover 3 en 1 de Too Faced, es como un Fix Plus pero este se pone antes y después del maquillaje, estaré utilizando la Peach Perfect base de Too Faced, y le estaré aplicando con esta esponjita húmeda por todo mi rostro a toquecitos solamente sin arrastrarla para no llevarme todo el producto, esto es muy importante que lo hagas como a toquecitos por todo tu rostro, muy bien, si no tienes muchas ojeras entonces aplícalo por debajo y arriba de los ojos, estaré utilizando este Pro Concealer de LA Girl, me encanta este corrector, es súper práctico, muy barato, muy económico y buenísimo, la verdad que yo quedé impresionada con este, me encantó, lo estaré aplicando en las partes altas de mi rostro, yo hago este tipo triangulito y como tengo mi rostro redondo, siempre lo jalo hacia arriba, como llevarlo hacia el cabello, ahí como lo estamos viendo, después con la Beauty Blender lo voy a difuminar para que pues no me queden rayas ni marcas ni mucho menos, me gusta bastante el terminado que me dejó, ya les había hecho la reseña de estos productos de LA Girl, son muy 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 económicos, voy a poner en el hueso de mi nariz y en mi barbilla, como les digo en los puntos altos del rostro para iluminarlos después, bueno con el polvo traslúcido de Laura Mercier voy a estar sellando todo el producto cremoso que aplicamos como el corrector lo voy a estar sellando así, no importa que nos veamos bien empanizadas pero van a ver el acabado muy bonito que nos queda no importa cualquier polvo traslúcido que tengas, hay bastantes como ELF o diferentes estaré haciendo mis cejas y estaré utilizando este cepillito que es de la marca LA Girl también estaré utilizando la pomada de Anastasia Beverly Hills en Medium Brown y bueno yo comienzo siempre en hacer como que una línea así recta, mi ceja es tatuada por si alguna se pregunta la tengo tatuada pero como ya dejé crecer mi vello, antes se usaba medio raro en aquellos tiempos que me la hice y bueno pues ahora aquí ya me dejé crecer el cabello, los vellitos y bueno ya solamente relleno después si gustan les hago como que un vídeo exactamente como tapen sus cejas y la tienen tatuada y la hagan pues para que les quede bonita y no se vea pues el típico tatuado que nos hicimos hace años y bueno pues ahora voy a estar utilizando este corrector que es el Pro Longwear Concealer de MAC y yo lo estoy aplicando con una brochita sintética lo estaré aplicando en vez de aplicar primer para sombras ya que este corrector me va a ayudar a tapar todas las venitas a que mi párpado no se haga como que graso, a que me duren bastantes las sombras y sean las sombras un poco más pronunciadas también lo estaré sellando con el mismo polvo traslúcido utilizando esta brochita de Sigma todos los productos te los estaré dejando en la cajita de información por si algunos te interesan ahorita estoy utilizando bastante las brochas de Sigma y bueno pues ahorita voy a estar utilizando esta paletita nueva de Too Faced que es la Chocolate Gold y bueno voy a comenzar en utilizar este color que es el vainilla lo estaré aplicando en mi cuenca, un poquito más arriba de la cuenca después estaré aplicando este color en la cuenca para marcarla un poquito yo tengo mi párpado como que caído pero bueno, le voy dando profundidad poco a poco con la misma sombra así como lo estamos viendo tienen que tener bastante paciencia para difuminarlo poco a poco irle aplicando más color estaré aplicando este color para crear más profundidad y hacerlo un poquito más dramático ahí acerqué un poquito más la cámara para que ustedes puedan apreciar un poquitito más cómo es que yo lo estoy haciendo tengo varios videos donde les muestro cómo se llama cada parte del párpado para que no se confundan y bueno yo sigo difuminando ya que lo tengo difuminado ahora voy a aplicar este color en medio de mi almendra o del párpado móvil con esta brochita es un color muy bonito como Rose Gold y después estaré aplicando este color que es como un chocolatito en cada esquina del ojo para crear más profundidad en esa parte eso es opcional es opcional ya cada quien pues le pone su creatividad y todo ¿verdad? solamente les estoy mostrando el maquillaje que podemos realizar con esta paletita después estaré aplicando estos dos colores para profundizarlo un poquitito más si lo desean lo puedes hacer y si eres un poco más sencilla bueno pues déjalo sin ponerle más color más neutros bueno ahora voy a hacer el contorno en mi rostro para adelgazar un poquito mi rostro ya que mi rostro es redondo y lo quiero un poquito más ovalado estaré aplicando este polvo que es en mate que es especial para hacer el contorno después estaré utilizando esta paletita de Morphe y estaré poniendo un rubor que es como un rosa perladito muy 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 bonito de la misma paletita estaré aplicando este colorcito que es como un doradito me fascinó y lo estaré aplicando con esta brochita de Afanico la paletita es la de Morphe y la de D o doble D y yo estaré aplicando en las partes altas de mi rostro en la puntita de mi nariz en el arco de cupido me encanta ponerme puños de iluminado yo sé que a muchos no les gusta a muchos sí bueno pues cada quien tiene sus gustos diferentes ¿verdad? también estaré iluminando un poquito el lagrimal estaré aplicando esta máscara de pestañas que me encanta es mi favorita desde siempre se los juro que dejo unas pestañas hermosas y es la de Too Faced estaré aplicando estas pestañitas son muy 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 bajitas muy pequeñas así es de que a lo mejor por eso el maquillaje no se ve muy muy pronunciado después estaré utilizando el Fix para darle terminado a mi maquillaje y estaré poniéndome este labial que es en mate de Too Faced me encanta este color se mira muy natural muy tierno muy muy bonito ya que pues mi maquillaje de los ojos es un poco fuerte debemos de utilizar un color más natural en los labios pero bueno si quieres poner un rojo o un café ya es de tu preferencia y bueno pues espero que te haya gustado este maquillaje nos vemos en el siguiente bye 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 bye